Amigos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Hoy chavales vengo a seguir con esta gran serie que el primer video la verdad que lo apoyasteis bastante Y aquí tengo todo preparado 6 alfopack porque venimos con la segunda parte de los alfopack Deciden por mi en R6 El primer video fue bastante bastante apoyado con mas de 300 me gusta Hoy amigos y amigas como bien dije en el primer video vamos a jugar un a un ranked Con lo que me toque 100% en este alfopack Si este video tiene yo que se 350 el siguiente episodio el siguiente capitulo sera jugando una ranked Con lo primero que me toque en un alfopack Así que chavales apoyaros con un buen like suscribiros al canal si aun no lo estáis Y dejadme abajo en los comentarios cualquier cosa que queráis que añado a esta gran serie Que la verdad que habéis apoyado bastante Así que amigos y amigas vamos a darle caña tenemos 6 alfopack preparados para la serie Lo que salga en este alfopack sera con lo que juguemos el dia de hoy Ya sabes que un like como digo se agradece muchisimo Una suscripción mas de lo mismo Y ojo porque puede salir algo De momento a ver a ver No blackito gente no puede ser Bueno a ver esto puede ser muchisimas cosas Desde camuflajes de armas Camuflajes en este caso uniformes De personajes Amuletos Pueden ser muchisimas cosas Pero muy reluciente Ya tengo yo que no va a ser Así que lo que salga sera con lo que tengamos que jugar hoy Amigos y amigas Así que chavales Vamos a ver que podemos hacer Vamos a dar de caña 3, 2, 1 Hay que jugar con la P90 de los franceses Hay que jugar con la P90 de Doc y Rook En una partida onranked Porque apoyasteis muchisimo el primer video de esta gran serie Así que tengo que jugar con esta skin de P90 Vamos a buscar una partida onranked como digo Y vamos a darle caña Duplicado ya lo tenia Pero igualmente hay que jugar con esta skin Así que vamos a darle caña Y vamos a ver que tal Vamos allá Pues nada chavales Ya sabéis que esto es la primera partida Salga como salga La vais a tener en el canal Y por supuesto Al jugar en no igualada En un ranked o en ranked No se si me va a salir en defensa o en ataque Para empezar la partida En este caso hemos tenido la mala suerte De empezar en ataque Así que nada Vamos a empezar en ataque Como si fuese una partida normal y corriente Y en defensa vamos a jugar con la P90 Con la skin de Eden Que no se ha tocado ni el alfa pack Pero bueno Esto es lo que hay Y es lo que tiene Al ser un ranked o ranked ¿Vale? Que no sabemos En que bando Nos va a salir 100% Y en una casual Pues me puedo salir Y entrar En 5 minutos Y entrar en una partida Que yo quiera En este caso en defensa ¿No? Así que nada Es lo que hay Como digo Vamos a empezar en ataque Así que vamos a ir directamente Con las rondas Vamos allá Vale pues vamos allá Gente Me he puesto oso Porque ya que estamos en Crystal Ward Jugamos con el nuevo personaje La verdad que la gridlock Se acaba de cargar a una persona Que creo que le estaban haciendo Spawn pick El sledge Se acaba de usar a un pavo Bastante bastante bien Así que ojo Porque la gridlock Se ha llevado un C4 Bastante bastante bonitito Las cosas como son Ojo porque Lo más seguro es que tengamos Una persona en las escaleras Y no me gustaría Encontrarme con una persona En las escaleras La verdad Vale tenemos una persona En el típico pilar Me gusta Vale Ojo las escaleras Necesito que me cubra Las escaleras 100% Porque si no Va a estar complicado Y también necesito Que me dronen La zona de azul Porque me puedo meter Del tirón Si el sledge Me cubre la escalera Si el sledge Me cubre la escalera Me puedo meter del tiro Y gente Literal Si me meto Pongo esto aquí Pongo canji plant Vale Pueden plantar Vamos a aguantar aquí Gente No me voy a jugar Es la primera partida Del día Harto esto Ojo atrás O azul Vale Vamos a poner esto Aquí para cubrir Bien Para que no os puedan Matar desde atrás El sledge Me cubre eso Perfecto Aquí estamos bien Esto es un bunker Ahora mismo El único problema Es que me abre la trampilla Buena Nice Si señor Gente Bueno claro El problema de esta serie Que por cierto Muchas gracias a todos Por el apoyo De verdad Habéis apoyado muchísimo En esta serie Que ha sido La idea de un suscriptor Que desde aquí Te lo agradezco muchísimo Ya sabéis que me gusta Sobre todo hacer Las ideas que me soléis proponer Siempre la suelo hacer Siempre la suelo hacer Porque joder Me gusta hacer Lo que a vosotros Os gusta ver Para que os hagáis una idea Entonces Si a vosotros os gustaría Ver una serie O lo que sea En el canal Que yo no haya hecho Que no hayáis visto Y que simplemente Si os haya ocurrido Dejádmela abajo En los comentarios Porque a lo mejor Me puede interesar Y a lo mejor hago ¿No? Entonces Siempre me ha gustado Hacer lo que a vosotros Os gusta ver Porque realmente Joder Es un buen conjunto Por así decirlo ¿No? Entonces Esta idea fue de un suscriptor Y digo Tío es verdad Nunca la he visto En ningún canal Y digo Tío es súper sencillita Y yo creo que le puede gustar A la gente Porque tiene su tema Tiene su rollo Y tiene su historia Como tal El único problema De esta serie Gente Es el tema De que claro Si nosotros jugamos Un Ranked Jugamos Ranked Con esta serie El problema es Que el Alpha Pack Que a nosotros nos toque Puede ser muchas veces Una skin para arma Como ha sido en este caso Como fue El de la primera El de la primera serie Por así decirlo El del primer capítulo Como tal Que sea una skin Para un arma Que solamente Este en el bando defensor ¿Sabes? Entonces Claro Eso supone A que si yo me juego Un Ranked No me puedo salir De ese Ranked Porque me banean Por supuesto Y me tengo que aguantar Y jugar en ataque Con una skin O con algo Que no me haya tocado En ese Alpha Pack ¿No? Entonces Igualmente creo Que no pasa nada Porque el reto Sigue estando como tal Pero claro Es como que pierde Un poquito de tal ¿No? Por eso Realmente una casual Es lo que he dicho ¿No? Tú realmente Te sales Y vuelves Y como digo No pasa absolutamente nada Lo matas fácil amigo Si no lo matas tú Lo mato yo Literalmente Vale Tenemos una abajo Y otra arriba Me voy a cargar Para el de abajo Vale Se han ido Los dos Se han ido Los dos Ok Vale Bueno Entonces Claro El único problema De esta serie Es ese ¿No? Pero bueno Igualmente La verdad No Me pensaba Que eso era una cabeza Del lesión O algo Tío Tien todas las ventanas Abiertas Vamos a llevar Cuidado Buena Eso es Vale Podríamos entrar Nosotros Solo Por la Por la parte De trofeo ¿Eh? Porque son tres Realmente El mozi Está en la otra punta El bandit Más de lo mismo Vale Ok Voy a quitarme el espino Bien Avanzamos con el escudo Un poquito Saben que estamos aquí Voy a poner un escudo aquí Por si acaso Bien No Me he comido Literalmente Entre Entre Twitch Y yo Nos hemos comido Todos los Katkan Impresionante Ah no No tienen El defuser Pues esta ronda Se nos puede complicar ¿Eh gente? Esta ronda Se nos puede complicar Tipo Literalmente Están con el defuser Que liada Tío Y yo me he comido El katkan Tío El único katkan Que había en el punto Tío Me lo he comido Bro Y la Twitch Se ha equivocado Porque lo he escuchado mal No puede ser Broder Que mala suerte Hemos tenido Gente Pueden ir a reanimarla Las pude ir a reanimarla Perfectamente No Que pena Tío Se los ha encontrado De cara El lesión Bueno No pasa nada Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Hemos tenido mala suerte Sin más Con la osa Así que vamos a pasar Con la última rondita Que son tres rondas Si mal no me equivoco En ranked Que tiene un ranked Así que vamos a pasar Con la última ronda Vamos a pillarnos A una osa Y vamos a ver Que podemos hacer Gente Pero bueno Eso Realmente la verdad Que me gusta hacer Muchísimo Las ideas Que vosotros me soléis dar Tengo pendiente Algunos vídeos Que me habéis dicho Como los personajes Por ejemplo Más molestos Ideas de ese estilo Que me soléis decir Que la verdad Que están genial Y más ideas Que tengo en el móvil Apuntadas Que voy a hacer 100% Y que como digo Las tendréis en el canal Próximamente Pero claro La única aliada De esta serie Es esto Pero igualmente Si os sigue gustando Esta serie Apoyadlo con buen like Como digo Si llegamos a 350 likes En este vídeo Jugaré Ranked Con lo primero Que me toque En el Alpha Pack Así que amigos Amigas Vamos a ver Que podemos hacer Va a ser un vídeo largo Eso sí Eso lo aseguro Es un ranked Gente Es lo que vosotros queréis Así que vamos a darle caña Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Venga va Vale pues vamos allá Chavales Se instalarán lo más seguro En la zona de garaje Porque han perdido Básicamente Así que vamos a ir Para la zona de garaje Eso sí Lo más seguro Es que nos tengan Ya vigilados En la zona de atrás Pero bueno Voy a abrir el principal Gente Para molestar un poquito Y para que no puedan Rotar fácilmente Los defensores Vale ok ¿Cómo está esto? Vamos a verlo El Jair se ha cargado A una persona A ver si podemos Que nadie está En la agenda Aquí no hay nadie A la izquierda Eso está bien Vale Tengo que dronear esto Quiero dronear esto Porque no tengo Ningún tipo de información Ok Está el típico escudo opuesto Que lo más seguro Es que estoy Una persona atrás No es mal escudo Ese gente Lo suelen poner bastante Voy a dronear Eh Me avanza el pavo O se ha quedado en la columna Vale Se ha quedado en la columna Ok pues Voy a dronear La parte de atrás Igualmente Voy a dronear La parte de atrás Viene el fucio Y cortando No está mal One is on garage One is on garage Vale Hay que comerse Ese pavo 100% Vale Ok Voy a poner esto Ok No Me ha visto el lateral Esto es lo malo Que tiene esa gente Que me tengo que acostumbrar A utilizar con ella Porque Literalmente Mira Te ven todo el costado Tío Eso es algo muy malo Del personaje Tío Eso es algo muy malo Del personaje Que siempre se me olvida Que pasa Es muy malo La verdad Tipo Ison Pilar Maestro Buena Eso es Buena Los chavales Ahí No Literalmente Es muy malo Eso de osa Tío Y Y algunas veces Pues como digo Te viene en tu En tu Pues eso En tu contra Vaya Es la palabra Que quería usar Es algo muy malo Es algo muy malo Y que me tengo que acostumbrar A tener en cuenta Porque te pueden matar Por eso Y Y es una putada La verdad Es que no me acordaba Ni de eso Gente Sinceramente No me acordaba Ni de eso Pero bueno Llevo un día entero Sin jugar a R6 Esta es la primerísima partida Y yo creo que tampoco Estamos jugando mal Yo creo que con osa No estamos jugando mal del todo La primera ronda La hemos jugado súper bien Hemos frageado ahí Al mute un poquito No está mal Quiero decir Estamos jugando bastante Bastante bien Ojo porque Creo que va a venir Por traseras El gollo Y esos vinitos Te pueden jugar Un poquito en tu contra La verdad Buen prefer que le ha hecho El gollo ahí La verdad Ojo porque te voy a hacer El pre Buena Bien Está bien Pues nos vamos con un 2-1 A defensa Gente No está mal Recordamos una cosa Y es que tenemos Que jugar en defensa Con Rook y Doc Porque nos ha tocado La skin de Pues ya no me acuerdo El nombre De Eden Creo que era Para Rook y Doc Para los franceses Para la P90 Así que toca jugar Con la P90 De Rook y de Doc Mira por lo menos Me han tocado Estos dos personajes Que tienen bastante Bastante colchón Quiero decir Tienen bastante vida Pesan 200 kilos No 200 No 500 kilos Así que la verdad Que está genial Vamos a empezar Por un Doc O con un Rook Gente Es que Rook Está roto La verdad Rook ahora Con los 20 de vida No está mal Vamos a empezar Con un Rook Y vamos a ir Lo que podemos Ir haciendo Pero la siguiente ronda 100% La jugamos con Doc Vamos a ver Si esta la podemos ganar Y de momento Habitación principal Oficina El mejor punto Para defender en Chalet Bajo mi punto de vista Aunque sé que es cierto Que Bodega Con ese escudo Que han puesto ahí Como bien habéis visto Con una persona jugando Ahí detrás de la mesa Con un C4 en la mano No está mal La verdad Pero a mí me gusta más La parte de Office Comunicado Eso sí La verdad que solo Q Me parece un poquito Randy Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Gente Vamos a Me gustaría conectar Un poquito Pero me quiero guardar Esta granada de impacto Por si hay una osa También os digo Me la quiero guardar Un poquito Por si hay una osa A ver si me puedo bajar A esa osa Con la granada de impacto Aunque Ahora que lo estoy pensando Gente Yo creo que Para completar el reto Perfectamente No deberíamos de utilizar Una granada de impacto Ni nada relacionado Con explosivos Así que directamente Amigos Aquí Somos legales Así que nada Vamos a utilizar La granada de impacto Para hacer la rotación Esa de armario Y Nos la quitamos del medio Porque no quiero matar A nadie con esa granada de impacto Así que vamos a ver Que podemos hacer Gente Y vamos a darle caña Va No sé donde quedarme La verdad A lo mejor me quedo aquí Directamente La barra esta Que me suelo quedar bastante Porque suelo tener Un poquito visión de todo La verdad Puedo controlar Todo un poquito Así que nada La verdad que la skin Bastante fea Tengo que decirlo Pero oye No está mal tampoco ¿No? Vamos a ver Que podemos hacer Gente Vamos a mirar Un poquito de cámaras Ya que estamos aquí Sin hacer nada A ver Ha roto todas las camas Exteriores Así que mucha información No tenemos Eso es una Ivana Vale Tenemos aquí un castle Así que nada La ventana La ventana doble Parece que está chapada Porque la Aruni Está paseándose Por los pasillos Así que no está mal Ok Vale La Libby se está pegando Con la gente Que le está puseando Trofeo Cocina Y todo eso Ok Vale Perfecto Mira se ha llevado Una kill Está nice Vale Mira la Twitch Viene a romperme Todo eso Me han abierto La ventana De eso Ok Bien Tengo cámara aquí Perfecto Vale No tengo ADS Así que me voy a separar De la puerta Porque me pueden tirar Una granada Y poder matarme fácil It's clear Alevi Está clear De momento Be careful Library Osa On pin 4 Ay que mala suerte La podría haber matado Bueno Por lo menos Le ha quitado 60 de vida Ya Bueno Un anillo de la ventana Eso está bien Vale Está campeando No le puedo picar A ese pavo Pin 4 He's holding you Alevi Le están holdeando Vale Vamos a aguantar Es un Maverick Hay que separarse De la puerta Porque nos pueden tirar Una granada Y matarnos fácil Es un Maverick Una Twitch Buena Buen tiro Vale Le voy a holdear Aquí Hizo un pavo Con el escudo A mi izquierda Que no se va Campeando Guarda No Me está campeando Brother Me está campeando Tío Le va a pushear Porque lo ha dejado Injured Pero no Tío Le estaba campeando La verdad Bueno pues que mala suerte Hemos tenido Gente Sinceramente El pavo Bueno Se ha adelantado La verdad Que lo ha jugado Inteligente Sinceramente Pero no me pensaba Que fuese Tan inteligente Ojo porque Se está pegando Aquí No le salgas Amigo Buena Lo ves Ahora si que había Que salirle Bro Literalmente Cuando sabes Que a lo mejor Te puede salir Porque queda poco tiempo No le apunta a ella Tío Literal Y a mi si Cuando deja una persona Injured Impresionante Pero bueno Aunque si que es cierto Que cuando dejas a una persona Injured Y demás Pues si que es cierto Que a lo mejor Te supones Que te pueden rosear Porque sabes O sabes Mejor dicho Que a lo mejor Le entras Pero bueno No está mal Vamos a pillarnos Un dock ahora Gente Vamos a pillarnos Un dock ahora Vamos a pillarnos Esta Bueno Podríamos pillar Una cámara blindada Para jugar A heresivos En la puerta De atrás De bodega Tipo Nos podríamos Pillar una cámara blindada Chavales Que pensáis Nos pillamos una cámara blindada El revólver 100% El revólver pega unas hostias Gente Que no os hacéis una idea Tipo El revólver 100% Mejor que la P9 La verdad Lo prefiero Vamos a dejarnos La cámara blindada La voy a poner En Tipo Pegada A la escalera Para poder jugar Agresiva Con Con esa cámara blindada A ver si Me juegan un poquito despistados Y a ver si puedo matar Algo más Gente Porque de momento Llevo dos kills Una con el dock Y de momento Pues bueno La verdad que no estamos Haciendo mucho También te voy a Te voy a decir yo Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Gente Venga La Libby supongo Que va a reforzar Las listas Yo de momento Que no voy a poner La cámara blindada La voy a poner ahora La voy a spotear Para que sepáis Donde la voy a poner Para que os hagáis una idea Yo creo que va a estar bien La cámara Pero claro Me tienen que dejar jugar Agresiva Porque si no Le voy a poner ahí Tal cual En el pin 4 Voy a jugar un poquito Agresivo con esa cámara Y vamos a ver como Bueno como Como hacemos Una cámara perfecta Para poner bien Y para jugar seguro Y asegurarte la rueda Sería aquí Vale Tipo Os la voy a spotear Sería En estos En estos En estos poquitos Del congelador este Poner una cámara blindada Ahí para tener La información De la puerta Está genial Pero bueno Nosotros somos Kamikazes Así que nada Ponemos la cámara aquí Cuando Bueno Una cámara que nos va a ayudar Sobre todo para ver Pues cuando estén En la escalera O cuando estén en tal Mira Le he jodido la mira Bueno Esa mira me hubiese ayudado También te digo Pero oye No está mal Bueno Vamos a ver que hacemos Me voy a poner Me voy a poner aquí agresivo Voy a poner aquí cerquita Tiene un Maverick Tiene un Maverick Y está pasando Un camión Con un altavoz Melones amigos Melones a euro A euro Euro Justo cuando estoy grabando De verdad No podría haber pasado Durante toda la mañana Pasa cuando estoy grabando Yo me parto los cojones Vale Pues de momento Aquí que no hay nadie La libia que se ha cargado A uno Podríamos jugar agresivo Podríamos jugar Modo Orgamer Ojo Tengo un pavo aquí En garaje Tengo un pavo aquí En garaje Lo he escuchado Sí Está paseando garaje Sí Sí Vale Vamos a aguantar aquí Vale ok Está el Sledge tocado Te están campeando Amigo Pusea 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 Ahora Pusea Ahora Lo último es la S Que se ha ido Para arriba Para azul Vamos 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 Lo más seguro Es que se da la vuelta ¿Vale? No se está apuntando Ahora mismo No Me estaba aguantando Gente Hostia Pues que mala suerte Hemos tenido hoy Igualmente Estamos teniendo suerte Estos dos capítulos Que llevamos de Alpha Pack Porque nos están tocando Armas buenas ¿Vale? Como nos toca jugar Con revolver Una Ranked Yo me cago en mi santísima puta madre Así que adiós amigas Espero que os haya gustado este vídeo De momento la verdad Que estoy teniendo bastante suerte Y os estoy asegurando que es Bueno Tipo Es que lo estoy haciendo De primeras Como salga Ha salido Y así ha salido Y así es Como me ha salido Esta P90 En el primer Alpha Pack Que bueno Que ha abierto hoy Así que nada gente Nos vemos luego en el directo A las 4 de la tarde De Euro Española Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Apoyarlo con un buen like Para jugar Ranked Con lo que me toque En el próximo Alpha Pack Nos vemos gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao